Encontré la dicha del amor, sin buscar, él hasta a mí llegó. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. Si escribí páginas que borré, algo que para mí se fue. Nada habrá que me haga recordar, porque puede ni más la dicha del amor. Y si mi vida ahora es amarte, y mis caminos son felicidad. Soy como un pajarro alegre que vuela como un niño feliz. Encontré la dicha del amor, sin buscar, él hasta a mí llegó. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. Por escribir páginas que borré, todo lo que viví olvidé. Ya no hay lluvias ni temporal, porque puede más la dicha del amor. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el amor. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el mar y el tiempo. O escribir páginas que borré, todo lo que viví olvidé. Ya no hay lluvias ni temporal, porque puede más la dicha del amor. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el amor. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el amor. El azar y la locura van juntos y más allá, cruzando el amor.